Siento la necesidad de pasar, aunque sea saludar A esa linda chica que da vueltas día y noche en mi cabeza El pretexto sobraría y las ganas también Para sentir tu abrazo y saber que estás bien Aunque te suene ilógico lo que te diré Tengo tantas ganas de volverte a ver No sé si te parezco un poco exagerado Y la neta es que sí le estoy exagerando Queriendo conquistarte estoy tirando alto Sé que te mereces alguien súper bien No te conozco mucho pero estoy seguro Y quiero merecerte hoy en el futuro Me están sobrando ganas de quererte mucho Siento que eres la oportunidad que no llega dos veces Por eso escribo esta canción, no sé qué te parece Y así suena Quinto orden Algo bien El pretexto sobraría y las ganas también Para sentir tu abrazo y saber que estás bien Aunque te suene ilógico lo que te diré Tengo tantas ganas de volverte a ver No sé si te parezco un poco exagerado Y la neta es que sí le estoy exagerando Queriendo conquistarte estoy tirando alto Sé que te mereces alguien súper bien No te conozco mucho pero estoy seguro Y quiero merecerte hoy en el futuro Me están sobrando ganas de quererte mucho Siento que eres la oportunidad que no llega dos veces Por eso escribo esta canción, no sé qué te parece Por eso escribo esta canción, a ver qué te parece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!